Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas Rey de Pentáculos y Rey de Bastos. Estas cartas representan la estabilidad material y la pasión y energía creativa, respectivamente. El Rey de Pentáculos simboliza la estabilidad material, el éxito financiero y la seguridad. Es una carta que representa a alguien que es práctico, confiable y trabajador. También puede indicar la importancia de mantener el equilibrio entre la vida laboral y personal. El Rey de Bastos representa la pasión, la creatividad y la energía. Esta carta indica la necesidad de tomar decisiones valientes y confiar en tus instintos. También puede señalar el comienzo de un nuevo proyecto o aventura emocionante. La combinación de estas dos cartas sugiere que es importante encontrar un equilibrio entre la estabilidad material y la energía creativa. En el ámbito amoroso, puede indicar la necesidad de mantener la pasión viva en la relación, mientras que en el ámbito profesional, puede señalar la importancia de utilizar la creatividad en tus proyectos para lograr el éxito. En general, esta combinación enfatiza la importancia de mantener la determinación y la pasión en todas las áreas de la vida. En resumen, la combinación de las cartas Rey de Pentáculos y Rey de Bastos nos recuerda la importancia de mantener el equilibrio entre la estabilidad material y la energía creativa en todas las áreas de la vida. Es un recordatorio para mantener la pasión y la determinación en todo lo que hacemos. Gracias por mirar.